El pasado sábado 5 de febrero, dos sujetos fueron abatidos a tiros en el cantón Tierra Blanca de Jiquilisco. En este hecho de violencia, una de las víctimas falleció, mientras que la otra fue trasladada de emergencia al Hospital San Pedro, donde aseguran los médicos que se encuentra fuera de peligro. Uno de los habitantes de la zona nos habla al respecto. ¿Qué escucharon ahora? ¿Cuántos disparos escucharon? Bueno, la verdad que como vengo llegando, no sé la verdad. Pero que sí, que se dieron varios disparos, dijeron que, pero no se sabe en cuánto. ¿Quién es esta persona? ¿Es conocido aquí de la zona, residente del lugar? Pues se supone que es conocido, que es conocido aquí de Tierra Blanca. ¿Es primera vez que se da este caso o se da constantemente? Bueno, si acuerdas que aquí pues siempre estamos en un tiempo pues que está algo muy peligroso, pero aquí es primera vez que era esto, aquí me encantó. ¿Pero pandillas hay acá en lo que es Tierra Blanca? Que yo sepa no, no sé. ¿Es tranquilo? Tranquilo. ¿Esta persona era residente de este lugar? Pues se supone que aquí vivía. José Lázaro. Ajá, José Lázaro. ¿Era conocido? Sí, es conocido aquí de Tierra Blanca. ¿Pero no se sabe si andaban malos pasos o algo? Eso sí me sabe. Hasta el momento de este nuevo hecho de violencia, la Policía Nacional Civil ya ha realizado la captura de dos supuestos pandilleros. ¿Pero por qué supuestamente los han detenido? Solo por así nomás. ¿No les han dicho por qué los detuvieron? No. ¿Qué tan de cierto que están relacionados con un homicidio? No, nosotros nada, yo no. Ni él ni yo. ¿Pero a qué se dedican ustedes? Yo trabajo en la verdura. ¿Pero no son pandilleros? No, tampoco no. Yo no soy de mi engano, ni él tampoco. ¿De qué zona es usted? De Tierra Blanca. De Tierra Blanca. ¿Cuándo la fueron a traer? Al Tierra. Al Tierra. ¿No le dijeron entonces por qué la han detenido? No. No, no sé de quién se trata. ¿Desconoce usted? Sí, yo estaba tomada en mi casa cuando ellos me llegaron a traer. ¿Pero al parecer estaba departiendo con una persona que mataron supuestamente? No soy culpable de mi casa. Pues no sé de qué persona me están hablando. ¿Pero no le han dicho entonces por qué no han detenido? No, simplemente me han dicho un homicidio, pero no sé de quién se trata. No sé de quién. ¿Pertenece a alguna pandilla usted? No, no sé de quién. Sí. ¿A qué pandilla pertenece? No, no sé de quién. ¿Pero está activo o retirado? No, está retirado. Está retirado. Por lo que se presume que esto podría estar relacionado en rencías entre pandillas. Para Centro de Noticias 77, Josec Ramírez.